¿Qué tal amigos? Estamos en el sexto programa de Wildcars Tenemos como invitados a Lalo Colín y Mau Anaya De la categoría de Super Turismos ¡Comenzamos! ¿Quién es Mauricio Anaya y cómo inicias en el mundo motor? Bueno, al principio Era ir a las carreras como aficionado obviamente Íbamos con un equipo, con Alfredo Galán Cuando incursionaron en los Mustangs y en los Neones Los Pardos, Germán Quiroga, todos ellos Y ahí fue cuando me fui empapando todo esto de las carreras Me empezó a gustar Y a partir de ese momento Busqué la manera de cómo empezar a correr coches Que no fue nada fácil Pero poco a poco se fue dando Salieron oportunidades Y siempre he metido en el medio de las carreras Laboralmente Y pues es lo que más me gusta hacer Lalo, ¿a qué edad inicias en este rollo de las carreras? Mira, pues yo empecé en el medio de las carreras a los 14 años Yo empecé en la categoría de los Volkswagen Tubulares A la edad de 14 años Anduve ahí como 4 años, 5 años Me subí en rallies En aquel tiempo teníamos carros de rallies también Anduve corriendo varios rallies Teníamos los carros de pista también No me subía yo directamente Pero teníamos pilotos que patrocinábamos con carros de nosotros Tengo la oportunidad ya de subirme a los ponis Me subo a los ponis también Y empiezo a hacer buenos tiempos Tuve la oportunidad de subirme también en un Formula 2 Neones, plataforma, neones tubulares Con Alfredo Galán también me invitó a subirme a Mustang también Pues más o menos es un poquito así La introducción de las categorías que he estado Actualmente estamos en los ponis o los super turismos En la Copa Autódromo En la actualidad, bueno, yo que ya llevo 22 años aquí en el medio Si ves mucho cambio de la gente O los jóvenes nuevos que están entrando En el caso de mi hermano, en el caso de Mauicio Pues son jóvenes que traen las manos de andar adelante De que mueves el carro como tú quieras Laboralmente hablando empecé en NASCAR Con el equipo de Jorge Seman En 2008, a finales de 2008 Obviamente era aprender, ¿no? Yo no sabía, es más, nunca me había acercado a un NASCAR en esa época Ya sabía de mecánica y esas cosas Pero nunca me había acercado al coche Y como todo, ¿no? Empecé desde abajo Al siguiente año, pues aumentaron las responsabilidades Y después me fui con Alejandro Capín Era el encargado del coche de Alex Y después me fui con Luis Felipe Montaño Al equipo de Mike Sánchez Y siempre fue creciendo, ¿no? Obviamente tienes más responsabilidades Y vas aprendiendo cosas nuevas Mucho tiempo del que yo estuve ahí Fue con Joe Pérez La verdad es que le aprendí muchísimo a él Y bueno, ya después Mike me dio la oportunidad De hacerme cargo yo del equipo Y bueno, fue un paso que no... Tal vez no quería dar todavía Pero bueno, me sirvió mucho para hacer lo que... O aprender lo que sé hoy en día, ¿no? Empecé a correr en lo que era el reto Dodge En esos tiempos, ¿no? Los neones y las pick-ups Entonces Jorge tiene mucho que ver de las dos formas De piloto y como preparador o como mecánico de un coche Obviamente también hubo muchos pilotos involucrados Estuvo Rubén Pardo, Carlos Pardo, Germán Luis Felipe, Alfredo Galán De hecho él es el que yo creo que ha estado metido más en todo esto, ¿no? Pero sí es este... Sigo haciendo las dos cosas, ¿no? Creo que es importante en el medio seguir... Saber lo que hace el coche Y también saber qué hacer, ¿no? Cuando estás arriba del coche ¿Qué le gusta a Lalo, Colín? Las películas de terror Es algo que me gusta Principalmente la de viernes 13 Las sigo todas, tengo todas Este... En el ambiente de los carros Yo desde pequeño he estado en un taller mecánico Que tenemos talleres mecánicos En el medio de las carreras Pues es en el medio que me manejo Las motos, también me gustan las motos Este... Cuando acaba la temporada y teníamos mis motos Nos íbamos al autódromo de Pachuca Y todo el domingo era darle vueltas a las motos Este... Bicicleta, tuve bicicleta de chavito Y me fascinaba andar en bicicleta lloviendo Empezaba a llover y sacaba mi bicicleta Y me iba al parque A casa de mi abuelita Andaba en bici en el lodo Eso me fascina Tengo un triciclo también Una Honda Y en casa de mi abuelita Que hay tierra y lodo La saco y voy a secar los charcos de lodo Con la moto ¿Gustos, aficiones? Aparte del automovilismo ¿Algún hobby? Pues no, fíjate que Me dediqué 100% a los coches Carreras Es lo que más me gusta Lo que más me apasiona Obviamente yo creo que como todos A lo mejor viajar El cine La música Pero Yo creo que ninguna Como los coches Las carreras sobre todo Es lo más fuerte que hay A ver, películas ¿Qué te guste? Híjole, ese tema es muy amplio Pero Pues no sé Igual de miedo De De suspenso Yo creo que sobre todo Ese tipo de películas Y obviamente No sé Cars Cosas por el estilo Que tengan que ver ¿Y de música? ¿A qué admiras? ¿Qué escuchas? Pues fíjate que escucho de todo La verdad no tengo como que Un grupo favorito Pero no sé Pues me gusta el pop Me gusta Algo de rock No sé Yo sí soy todólogo En ese medio Me gusta mucho Bueno así Fan, fan Michael Jackson Madagascar Te oigo mucho pop Igual poquito de todo Pero ellos dos son Lo que más me gusta ¿En qué momento decide Lalo Colín Y Mauricio Anaya Unirse Para correr Un solo auto? ¿Por qué? O sea ¿Cuál es Esa intención? Como te comenté hace ratito En el caso de Jorge En el caso de Mauricio Yo ya los había visto correr En otros carros No te digo que Yo ya estoy Viejo en este medio Todo el mundo ya me dice Que me van a mandar A los vintage Pero este Pues quiero relativamente Pues apoyarlos O tratarles de enseñar Y jalar los que tienen Este Pues esa visión ¿No? De andar adelante No te digo que somos Un equipo malo No Pero este Pues andamos en la bolita De adelante Y pues tratar de jalarlos A ellos que Son jóvenes Traen otra mentalidad Y se puede hacer algo Padre Un equipo suave Para andar adelante ¿No? Bueno ¿Y cómo surge esta Esta unión? O sea A raíz de una plática ¿Cómo fue que te integraste? Ya tiene tiempo Creo que fue En una carrera Que yo iba a correr En Pachuca Se complicaron las cosas No me pude subir Y pues Lalo llegó Obviamente Lalo lo conozco Desde hace mucho tiempo Igual del medio De las carreras ¿No? Y llegó Lalo Y me dijo Pues súbete a mi coche Dale unas vueltas Y obviamente Pues me quedé así Como que sorprendido De eso ¿No? Fue una oportunidad Muy buena Y creo que desde ese Desde ese momento Ese coche para mí Es Otro nivel No había manejado Nada similar a eso ¿No? Y después cuando empezó El campeonato Autónoma Rodríguez El primer año Corrí con Lalo Este Corrimos cuatro carreras Y bueno Después Pues por cuestiones laborales No pude seguir Y empezamos otra vez Esta temporada Correr de lleno Pero bueno Es lo mismo Volverse a adaptar al coche Y regresar a una categoría Que tú tenías un concepto de ella Y ahora es totalmente otra cosa El nivel de competencia Es mucho más alto Ya son más coches Los que andan adelante Y ese cambio Me ha costado trabajo Pero bueno Con el equipo Y la verdad Con el apoyo De Pues de todo el equipo Colín De Lalo De Jorge De todos Entre un auto stock Y lo que corres en turismos Cuéntanos ¿Qué variantes hay? Pues mira En 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 la categoría Que corremos nosotros Que son los ST1 Son chasis tubulares Con motores Cuatro cilindros Modificados La caja también Está modificada La carrocería También O sea El NASCAR Es lo mismo ¿No? Es un chasis tubular Es un motor V8 Es una caja De cuatro velocidades O sea Hay cosas Que son muy parecidas ¿No? Pero obviamente La mayoría De las pistas De NASCAR Son óvalos Es un poquito Más complicado Yo creo Para mí es más difícil Un óvalo Que un circuito Pero obviamente Pues el El poder del motor La fuerza del coche Es mucha Y la competencia Ahí es mucha Más grande ¿No? Digo Tienes ahí A los mejores pilotos Ahorita Y nosotros Obviamente Pues corremos circuitos Los coches Están preparados Para correr en circuito No sé Yo la verdad Me he hecho muy fan De este tipo de carreras ¿No? Digo Me gustan las dos Pero prefiero esto Correr en circuitos Me gusta más Desde mi bocho tubular Venía el asiento Al centro Te ayuda Algo para Pues el peso Este Al momento de pesar El carro Ya no le das más presión O menos presión A un lado O al otro Le das parejo Ahí relativamente Yo siento lo particular Que tenemos Una Una ganancia Tanto Pues de peso Y A la hora de la carrera Los La gravedad Te ayuda A ir Este Al centro Cuando yo Compro este tubular Venía al centro Digo venía a un lado Perdón Lo modificamos Al centro Porque yo quería Que estuviera Idéntico Que mi bocho Yo me quedé Con esa idea De mi bocho El carro En lo particular Si tú lo ves por dentro Traemos unas tomas de aire Y es como si fuera Un fórmula disfrazado Por dentro Por eso también Vamos al centro Todo el aire Que le entra de frente Va por los lados Lo sacamos por los lados Y eso también Nos ayuda ¿Te costó trabajo Ese rollo De manejar Al centro del auto? Pues creo que son las primeras vueltas La verdad es que ya Después no lo sientes Te acostumbras mucho A manejar así Y Tal vez en el manejo Por ejemplo Las vueltas a la derecha No sientes ya El recargón Tan fuerte A lo mejor es sensación Igual el coche Sigue haciendo Sigue rolando lo mismo Pero la sensación Yo creo que es mejor Y aparte medir Los lavaderos No pegarles A las orillas de la pista Al principio Te cuesta trabajo Después ya Te acostumbras a eso La carrera se divide En dos hits ¿Por qué siempre corres El primer hit? Bueno ahí es Ya mucha gente Yo creo que lo sabe Pero A mí no me gusta Correr en agua Digo si hay que hacerlo Lo hago Pero no es algo Que disfrute Como correr en seco Y a diferencia De Lalo A Lalo le gusta mucho Correr en lluvia Pero No hay yo creo Que otro Otro motivo Por el cual Digo Igual es Al principio Iba a ser una y una Una arrancaba yo Otra Lalo Pero Pues como que no ha estado Muy bien el clima Eso no es bueno Me gusta ir mucho Al cine Al centro Santa Fe Me gusta ir mucho Para allá Cuando no Tenemos una casa En Zumpango Me voy para allá Me olvido de todo lo que Pasa en la ciudad Tengo un triciclo Saco mi moto Y ando todo el día En el campo En el cerro Es lo que Lo que hago Me gusta salir con mis amigos Los domingos Si es como que Muy familiar Vivo con papá Disfruto mucho Este Estar con él No nos vemos mucho Por cuestiones de trabajo Pero si Me gusta mucho Comemos siempre Que no hay carreras Los domingos Siempre es De ley comer con él Pues ver alguna película Y ya en la tarde Pues seguir descansando Para empezar la semana ¿Y cómo es la rivalidad Entre compañeros? ¿Debe haber alguna rivalidad? Pues fíjate que En el coche En el 12 Que es donde Corremos Dalo y yo Este Pues no Yo creo que no Obviamente Él es el más rápido Este Mucha más experiencia El coche lo conoce Perfectamente Pero sobre todo En lugar de rivalidad Más bien creo que Es aprenderle A mejorar No a En este coche No hay rivalidad Y bueno Con Jorge Tú sabes que Tu primer rival Es tu Tu compañero de equipo ¿No? Pero ha sido El que sea más rápido Pues el que va a andar adelante No hay órdenes No hay nada Pero no Yo creo que es una competencia Muy saludable Canadá Canadá es una parte Que me fascinó Que me fascinó mucho Que me fascinó mucho Cuando fui Es parte de Estados Unidos Pero con muchas costumbres Europeas La gente muy Muy educada Muy Este Muy diferente A todo lo Parte de Europa Y lo que he conocido Canadá es una parte Que sí me gustaría Este Regresar En la mañana Cuando llegamos Pues obviamente Ahí se acomodan las cosas Vemos que esté todo en orden Empezar a preparar los coches Para el primer entrenamiento Este No te digo Cada quien tiene ya Como que una función ¿No? La verdad Es un equipo bien organizado Este Jaime se encarga De todas las cuestiones De setting Que la verdad Por unos coches increíbles Este Alvarito Con el motor Que también Muy buenos motores Y En cierto momento Ya nosotros Nos empezamos a preparar Para Para subirnos al coche ¿No? Y hacer una estrategia De qué es lo que vamos a hacer ¿Ustedes En algún momento Se involucran Mecánicamente? Sí Sí Algunas veces Estamos ahí metidos Digo bueno Lalo tiene los coches Ahí en el taller Todos los días Conoce muy bien el coche Y pues cuando le pasa algo Pues es echarle un montón Todos al coche Antes de arrancar El evento Hay que llevar los carros Que hacen una revisión técnica Tanto de seguridad De nosotros Nomex Casco Guantes Que esté todo vigente Del carro Checa Pues igual Puntos de seguridad Llantas Virlos Este Partes de motor Asientos Cinturones Que estén bien puestos Que no estén Este Sueltos O que se muevan Al final De De cada hit Les pasan a ellos Una lista De qué carros Tienen que pasar A otra revisión Que es un poquito Más estricta Que la suben Al dinamómetro Para checar Una relación De peso Potencia Pesan los carros El carro debe De tener Cierto peso Y al subirlo Al dinamómetro Checan el caballaje Que tiene En tu momento De soledad Estás en tu recámara Qué piensas Qué analizas Después de una competencia Si me la pusiste Es difícil Mira Yo de antemano Llego Prendo Mi radio Pongo un CD Me pongo A escuchar música Y me pongo A analizar Qué Qué pasó En Este Pues en la carrera Al momento De la carrera Si tuve Algún contratiempo Porque fue Si quedé adelante Qué hicimos bien Para quedar adelante Y volverlo a hacer Para la carrera Que viene No lo hago Así que digas Muy seguido Pero Cuando llego A mi casa A tu casa Y ya que voy a descansar Es normalmente Lo que hago Unos 10 minutos 15 minutos Y ahora que traen Este equipo de telemetría No les pasó Al inicio De que Ay Es que Las revolucionas fallaron Y de repente Chin Ahí está el chismoso Fíjate Te pasa de todo La verdad Sí Este Es Es muy chismoso Traer esto Digo Te critican todo Pero Te sirve Digo Es como te digo Los errores Ahí los vas corrigiendo Y Ahí salen Muchas mentiras Que Que dicen muchos pilotos Que yo Entro sin frenar Y Y te das cuenta Que no es cierto Y muchos mitos De ahí Los vas corrigiendo Y pues sobre todo Tienes con qué hacerlo Tienes una Una muestra De qué es lo que vas haciendo Arriba del coche El famoso manejo De punta talón ¿Lo aplicas? Sí Sí lo aplico Este Fíjate que cuando Por ahí del 2003 Algo así Hubo un test De Mopal Que era para que Subieran nuevos pilotos Y esas cosas Y pues ahí Los maestros Eran Luis Felipe Germán Gallardo Echeverría Y ahí Era Una de las pruebas Era saber hacer El punta talón Porque Si no lo haces Maltratas mucho Tanto motor Tanto caja Y aparte se ve Muy reflejado En los tiempos de vuelta Entonces Desde que yo empecé Me enseñaron a hacerlo Y me acostumbré a hacerlo El punta talón Lo haces en los retrocesos De velocidades O sea por ejemplo Llegas al final La recta en quinta Metes el clutch Y pisas el freno Con una Con la orilla del pie Y al mismo tiempo Aceleras Para subir las revoluciones Y que cuando entre La velocidad Que estás bajando Se empate con Con el giro O sea que no suban Las revoluciones De más Y no frenes De más el coche Ver que un niño Se les acerque De cinco años Diez años ¿Qué emoción les da? Pues está padre Yo me acuerdo De lo que me pasaba A mí Que ver un piloto Y decía Guau Quiero una foto Quiero esto Me gusta mucho Digo por ejemplo Ahí Pues con Lalo Llegan Y les regala gorras Cosas por el estilo La verdad es algo Que a mí me gusta mucho Porque pues sigue creciendo Y sigue habiendo más gente Que le gusta el automovilismo Tres sobrinitos Hijos de mi hermana Son dos niñas Y un niño Y el niño Relativamente siempre Que hay carreras Llévame tío Yo me voy contigo Y quiero andar con nosotros Todo el día ¿Y si lo llevan? De repente De repente Porque Como no pueden estar En la zona de pits No lo puedo dejar Igual solito En la suite De repente Ya llega con mi mamá O con su mamá Llega Y pues ya está Un rato Ya cuando acaba el evento Pues ya se baja Y anda ahí con nosotros Pero este Si le gusta Y si fuera Anduviera todo el día Con nosotros Llegan niños Me puedo subir a tu carro Me puedo tomar una foto contigo Súbete al carro Y como que es una satisfacción De ver al niño Que está sonriendo Arriba de mi carro Porque hay gente Que no, no, no Ni lo toques Ni te subas Ni nada Y en el caso mío No Te quieres subir adentro Te quieres subir en el toldo Donde quieras Súbete Y como que Esa satisfacción De ver a los niños Contentos Y como dijo Mauricio O sea De chiquito Se te queda muy grabado Yo conozco a ese chavo Aunque no sepa ni el nombre Yo lo conozco Yo me subí a su carro Como que esa Esa satisfacción De verlos contentos Es algo que me gusta Verlos así Síguenos en nuestras redes sociales Y recuerda Suscríbete En nuestros canales de YouTube Wildcars1 Y Wildcars2 Gracias por la invitación A Jorge De Wildcars Este A mis patrocinadores Grupo Vesco Dimal La empresa Colín Mauricio Que es mi compañero De equipo Mi familia Que siempre están Apoyándome En las carreras Me pueden seguir En Facebook Como Lalo Colín Muchas gracias A Jorge De Wildcars Por esta entrevista Obviamente A los patrocinadores Grupo Vesco Dimal A todo el equipo Colín Y bueno A mi familia Mis amigos Muchas gracias Y bueno Síganos por Por el canal de YouTube De Wildcars Y bueno Ahí les dejo mi face Que es Mago Naya Muchas gracias Y sigan apoyando Amigos Un programa más Una experiencia nueva Con dos grandes amigos Con Mau Y con Lalo Agradezco mucho A Vika Radio Control Por este Dirigible de tiburón El Air Gliders Y les tenemos Nuevas sorpresas Para todos ustedes Próximamente Agradezco mucho A nuestros patrocinadores Vika Motul Aruma JBC Y a ustedes Desde luego Por todo su apoyo Gracias Iba Paco Malacopa Con su familia Hasta las chanclas Y necio En querer manejar Hasta le dice A su mujer Si yo veo bien Veo mejor Mira ahí dice Cajeta de cabra 500 pesos No Paco Dice Caseta de cobro 500 metros La cosa es Que a los 500 metros No vio la caseta Y se estrelló Es en serio Cuando manejes No tomes